¿Ven? Vamos a ver. ¿Se ha pegado? Eh, ¿se ha traído? Final, final de técnica. No, Rorto. Final de técnica. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa entonces? ¿Vos pega ahí te mueves? Más inteligente. A la pierna no puede pasear, Rai. A la pierna no puede pasear, dale. Bien, ya está muy bien, David. Pasear las piernas, a ver que vamos. Muy bien, vamos, bien. Eso, bien. Eso, bien, vamos, dale. Eso, bien, vamos, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Si, dale. No, dale, dale. Si, dale. Ya hay que recibir ahí, ponerte. Nada, 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 nada. Muy bien. A ver.